Es mayo el mes de las madres y de campaña de registros extemporáneos y reconocimiento de hijos en el registro civil de Tepatitlán. Primeramente si no están registrados desde niños, que pase de cinco meses y hacerle su procedimiento. Si pasa de dos años necesitamos una inexistencia de Guadalajara, del estado. Si no pasa de dos años con la pura inexistencia de aquí del municipio, con eso tenemos para registrarlo. Al finalizar este trámite, el individuo podrá ser registrado ese mismo día. Hay que acudir primeramente a registro civil. Recordemos que hay personas que no les entregan el certificado de nacimiento en el hospital, o se les pierde o se lo roban. Hay que acudir también al ministerio público para hacer la denuncia del robo o del extravío del certificado. En el caso de las personas que no cuentan con certificado de nacimiento, el DIF municipal apoyará a los sujetos para realizar una testimonial. El servicio para adquirir el registro o el reconocimiento de hijo es gratuito durante el mes de mayo. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!